Me despido de afuera y yo estoy en el mundo, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, ¿por qué? Escóvame que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. No voy a llorar y decir que no merezco. Seguiré, no voy a llorar y decir que no merezco esto, ¿por qué? ¡Jáinte de ti!